¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos, y estamos tejiendo un renito, el vídeo 1, cuando me acuerde estar aquí. Sí me acuerdo, porque hoy estamos en el vídeo 3. Estamos con el brazo. Reinas mías, este brazo es interminable, es largo, como un día sin pan. Pero no pasa nada porque es precioso. La cosa es que si llegas aquí, chas, y no sabes quién soy... ¡Hola, qué tal! ¡Soy usted! Encantadísima de conocerte, por lo tanto, ¡vamos a tejer! ¡Venga, vámonos! Venga, que ya graba lo que os decía del brazo del sujeto, reinas mías. Fíjate, fíjate. Oye, igual que lo rellene, ¿no? ¡Ah, no tengo relleno aquí! Bueno, es igual. Ya lo rellenaremos con paciencia. Que ayer os dije, hoy seguro que no voy a hacer deberes. Pues no, no he hecho deberes, he hecho mil cosas, pero no he hecho deberes. Ahora me pongo... ¡Uy, que si está más renunciada! Ahora sí fuera. A ver, esta es la vuelta 29, la 30, la 31. Pues todavía, todavía este ganchillo. Todavía me quedan vueltas. Tengo por explicaros un montón de cosas, por lo que no pasan. Bueno, un montón de cosas. Tampoco me puedo esplayar tanto. Pero bueno, esto está grabando, ¿verdad? Sí. Pero bueno, así son las cosas y así os las hemos contado. Estoy... Oye, esto de mentorizarme me encanta. Vamos, me pasaría la vida con la mentora. Pero entiendo yo que no toca, no toca. Porque tarde o temprano tendré que volar libre. Pero por el momento me está poniendo una de deberes, una de retos y una de cosas que yo me paso la vida haciendo cosas. Os lo prometo. Me encanta todo lo que me propone. Mírate esto, a ver si te gusta. Me pasa un montón de ideas. ¡Uf, uf, uf! Estoy de verdad. Pero claro, luego se tiene que llevar a la práctica. Llevarlas a la práctica, pues lleva su tiempo. Cada vez que nos vemos, que nos vemos los martes y nos vemos los jueves, me pregunta, ¿cómo llevas esto? Y digo, pues reina, que no tengo tiempo. Lo que sí que te he hecho. Y entonces, claro, yo le cambio. Para que no me riña mucho. Digo, lo que sí que te he hecho es esto, esto, esto y otro. Y ella sigue insistiendo. Pero ¿esto qué es lo principal? Pues no lo he terminado. Pues no lo he terminado. Claro, todavía, pues no os lo puedo. No os lo puedo esto. No puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Pero ya llegará. Ya llegará. Ya veremos qué bien que nos lo pasamos. De verdad, os lo prometo. Qué guay, qué ganas, qué todo. Y tal y tal. Y entre tanto, que contaros más cosas. ¡Más! ¡Ay, hoy me lo he pasado de bien! Hoy es viernes, reina. Si los viernes el ambiente es distinto en todas partes. Hoy sí que es viernes, ¿eh? Que yo el martes... ¿Era el martes? Sí. Yo el martes estaba convencida que era viernes. Os lo prometo. ¡Qué risas! Bueno, la cosa es esta. Que hoy sí es viernes. Y además, que ayer me lo dijo la mentora. Me dijo, bueno, pasa un fin de semana largo. Y digo, ¿cómo que largo? Un fin de semana normal y corriente. Y dice, ¿pero que no? Que es puente, que el lunes es festivo. Y digo, no me digas. No lo sabía. Luego fui arriba a prepararle la cena al niño. Y le digo, cariño, el lunes vas al cole. Y me dice, creo que no. ¡Oh, qué fuerte! Pues yo más feliz que un ajo, sin saber que el lunes era puente. A ver, tengo un montón de cosas encargadas para la semana próxima. Pensando que hay tiempo. Pero no, no. Que nos roban un día. ¡Oh, qué estreses! El lunes es festivo. Y yo aquí sin saberlo. Ahora ya lo sé. El lunes es fiesta. Bueno, le he propuesto al niño. Digo, cariño mío, ¿qué quieres ir disfrazada de té al cole? Y me ha mirado como diciendo, a ver, que no tengo cinco años. Yo, por probar, hijas mías. Yo recuerdo, os lo prometo. ¿Cuántos años? No, era más mayor. Era más mayor. Tenía 16 años. ¿17? 17. Yo creo que sí. Un año antes de ir a la universidad, se tiene 17, ¿verdad? Sí. Ahora os voy a contar una anécdota de cuando mi novio era novio. Cuando mi marido no era ni siquiera novio. Teníamos 17 años. Empezamos a salir a los 18 míos. ¿Vale? Pues teníamos 17 años. Él iba a BUP, bueno, a Bachiller, el último curso antes de entrar a la universidad, en la misma escuela, donde yo hacía formación profesional. ¿Vale? Y en las horas de práctica, cuando haces formación profesional, necesitas acreditar ciertas prácticas. Esto ya lo sabéis las que lo habéis vivido. Necesitas acreditar ciertas horas de práctica en oficinas. Y como yo era buena estudiante, me propusieron hacer las horas de práctica de oficina en el mismo, en la misma escuela. Por lo tanto, yo por las mañanas estaba en la escuela como personal, como personal, no docente, personal asalariado, no me acuerdo cómo se llama, PAS, ¿no? Personal asalariado, no me acuerdo. Bueno, esto. Y por las tardes estaba en la misma escuela, pero como alumna. Era muy curioso porque los profesores, claro, entraban en mi despacho a pedirme cosas y me trataban como de iguales, pero luego me daban clase y tenía preferencia. Esto también lo tengo que decir. Bueno, pues total, que eso que llegó el día de Halloween y yo fui a trabajar normal y corriente y de golpe y porrazo, igual ya éramos novios. No, éramos amigos, éramos amigos. Estoy convencida que éramos amigos. Pero bueno, él ya buscaba algo más. Pues eso, que de golpe y porrazo me dice la compañera, que sí que era trabajadora, me dice, oye, que he visto a tal, al marido, y dice, ¿qué lo has visto hoy? Y digo, no, no nos vemos hasta la tarde. Y me dice, vale, mucha gente habla de él hoy. Y digo, ah, sí, me cago en sos en la hora del patio que me comparece en el despacho donde estaba, que iba disfrazado de abuelita. Os lo prometo, se había puesto la ropa de su abuela. Ay, un, un, ¿cómo se dice? Un bastón, una cosita, un pañuelito en la cabeza. Iba disfrazado de abuela y además, no solo iba disfrazado de abuela, iba como jiposo, caminaba lento, hablaba lento, con voz de, bueno, tiene una voz muy fuerte, muy, muy así, muy masculina, y cambiaba la voz. Me cago en sos, que fue al cole en, bup, en, con 17 años, fue al cole disfrazado. Dice mi compañera de trabajo, dice, es que es genial, porque nadie más había ido al cole de su grupo, que ya son, ya casi que se creen los más mayores del mundo mundial. Oye, cuando tienes 17 años, va en serio, que ya te crees que por encima de todo, pues él ese día y asistió a las clases a todo disfrazado. ¡Qué genial! ¿Cómo me reí de eso? Todavía hoy me acuerdo de, y me lo pasó, y fue precisamente pues hoy, el último día de clase antes de, antes del Día de Todos los Santos. ¡Qué bonito! Es posible que ya os haya contado esta anécdota muchas veces, pero, ¿ves? Son estas pequeñas cositas que, bueno, pues que a mí me terminaron enamorando reinas. ¡Más bonito que Iba! Es que lo tengo tan presente. Disfrazado con unas ropas grises. ¡Oh, qué bueno! ¡Cómo me gustó! Este es mi marido. Este así enamora a la gente, haciendo cosas que, pues, que a nadie se le ocurriría. Y, claro, teniendo en cuenta que a mí no me, no, teóricamente no me tenía que ver, porque nos teníamos que ver por la tarde con el resto de los amigos. Pero, sí, sí, él fue a pasárselo bien ese día a la escuela disfrazado de abuelita. Tiene sentido que fuera disfrazado de abuelita, ¿eh? Os comento, aquí en Cataluña tenemos una tradición que se llama la castañada, que es una señora mayor con su... la castañera de toda la vida, ¿vale? Pues nosotros no celebrábamos Halloween, celebrábamos la castañada. En nuestra... cuando era de... cuando era nuestra época, cuando teníamos 17 años, estaba muy pues... o sea, se empezaba a ponerlo de Halloween, pero todavía la tradición de la castañada seguía... seguía estando muy presente. Y, por lo tanto, pues, él fue disfrazado para reivindicar la castañada. Que no se perdieran, pues, las tradiciones de aquí, para poner unas tradiciones que sí que son quizás un poquillo más divertidas, esto de disfrazarte de Halloween y no sé qué. Pues él dijo, mira, ¿ves? Yo sí me voy a disfrazar. Es decir, voy a implementar Halloween, pero... ¡Jejeje! ¡De castañera! ¡Qué bueno que fue! Me encantó. Este es mi marido. Sigue siendo así, que de vez en cuando te sorprende. ¡Ay, qué es bonito mío! Mi amorcito, mi maridillo. ¡Ay, cómo lo quiero! Y ya está. Esto os tenía que contar. Mira, son... Oye, reinas, que estoy hablando de cuando tenía 17 años, ¿eh? Que tengo 45, 17, 27 ya son 10, 37 ya son 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Hace 28 años de esto y lo tengo tan presente, es que lo tengo súper, súper presente, porque no es que me fuera a ver. Es que mi ventana del despacho daba a la biblioteca y él pasó a la hora del patio, pasó a la biblioteca. Y entonces fue mi compañera de despacho que me dijo, ¡míratelo! ¡Oh, qué fuerte! Me parece todo. Yo primero me lo miré y dije, sí, es un chico disfrazado, ¿no? ¡Qué curioso! Y me dice, ¿pero no ves quién es? ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué gracia, Lidia! Me hizo... ¿Ves? Ahora me ha hecho gracia recordarla. ¡Ay, calla, que cuento! Que tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Venga, estamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ah, me queda una! Pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, son historias. Son cosas que van pasando con el tiempo. Y es bonito recordar. Al menos a mí me gusta. Ahora cuando termine le voy a dar un beso de vuestra parte, porque sé que lo necesitáis. Yo sí, yo ahora pararía y me iría. Y le daría un beso. Pero luego me decís que me voy por cualquier excusa. Y esto sí. Esto sí que es una excusa. ¡Ay! Pero sí lo voy a hacer en cuanto termine. En cuanto termine la grabación esta. Para pasar a la grabación de deciros hasta luego, guapísimas, pasar buen fin de largo y todo esto. Pues sí, voy a ir a su despacho y le voy a dar un besazo y le voy a plantificar todo esto rojo que llevo en los morretes. Se lo voy a plantificar todo a él. Todo para él. ¡Ay! Filas 6 durante 6 filas aproximadamente. Ya hemos terminado. Pues te voy a ponerle relleno yo aquí. Porque los brazos sí van rellenos. Lo que nos decía. Sí van rellenos hasta por aquí. Por lo tanto, le voy a quitar todas las marquitas de la seguridad. Y ya tenemos finiquitado el bracito. ¿Vale? Dobla el asa por la mitad y deje 6 puntos bajos. Tengo que hacer esto, pero no lo puedo hacer porque no lo tengo relleno. ¿Me permitís que vaya a buscar relleno? Es que no tengo aquí. Pero me queréis. ¡Mariluz! ¡Olin! ¡Quererme! Aquí estoy. Pues lo tengo aquí mismo. ¡Ay! ¡Ay! He aprovechado para coger otra cosa. ¡Hablando del marido! ¡Ay! ¡Sí! He aprovechado para coger otra cosa hablando del marido. Lo repito por si no se me escuchaba. Porque el marido... A ver. Yo estoy enamorada. ¿Cuántos años llevamos? ¿Qué os lo he dicho antes? Llevamos una caterva de años de... De... De pareja. Pero yo cada día... Me sigue sorprendiendo con cositas guays. Reinas, esto lo teníamos que haber rellenado mientras tejíamos. Porque aquí me voy a pasar yo media mañana metiéndole el relleno. Porque además... Mira si tiene que ir para abajo esto. Voy a darle un poquito de forma para que me sea más fácil. ¿Lo hacéis esto? Es un truquillo simpático. Le das un poquito de forma y quieras que no, entra un poquito con más garbo. Que si no, el... Que tampoco tanto, ¿eh? Uy, ahora me ha cogido como moquillera. Pero estoy bien. Me encuentro estupenda. Estupenda. Pues lo que os decía, que he cogido otra cosita del marido. Que... Ahora os voy a contar una historia. Que son cosas que me pasan. Soñé. Hace una semana aproximadamente soñé una cosa. Y cuando me desperté dije, esto lo tengo que hacer. ¿Ves? Son cosas que pasan. Yo sueño y luego esto... Y como todavía lo tenía fresco, me levanté. Y hice una especie de esbozo. Y cuando el marido llegó, le digo... ¡Ay! Porque claro, hacemos horarios distintos. Yo a las seis y media ya empiezo en danza. Y a las ocho y media ya he dejado al niño. Yo ya estoy aquí bajo haciendo cosas. Bueno, pues... ¡Cariño! He soñado con esto. Creo que va a ser la bomba en patinete. No sé qué. Y me dice... Pues venga, vámonos. Me hizo unos cuantos arreglos. No sé qué. Me lo diseñó. Me lo llevamos a imprenta. Y ya está. Ya lo tengo. Ya me ha llegado. Y ahora os voy a explicar qué es lo que ya está. Ya tengo. Y ya me ha llegado. Que me acaba de llegar hace nada. Si me seguís en Instagram, ya sabes de lo que va. Porque estoy tan orgullosa. Que ya esto, que ya lo he enseñado por el Instagram. Y ahora os lo enseño a vosotras. Mirad qué presentación más preciosa. Vea qué bonito. Esto me lo ha diseñado el marido. ¿Has visto? Porque hasta el momento yo entregaba las muestras de champú así. Simplemente la muestra de champú. Y lo soñé. Yo esto lo soñé, reinas mías. Soñé que la muestra de champú iba con una cajita... Como envuelta con mi tarjeta. Porque aquí están mis datos de contacto. Y aquí ves como este champú ya es un tratamiento específico. Pues lleva instrucciones. ¿Vale? Y aquí he puesto las instrucciones. Y aquí... ¿Ves? Esto qué boniquencia. Esto me lo ha diseñado el marido. ¿Es que lo tengo que seguir queriendo? ¿Es que sí? Decírmelo mucho. Porque lo tengo que seguir queriendo mucho. Así de bueno es en su trabajo. Que os lo prometo de haberlo soñado de esto. Si tiene que hacer de esta manera y lo quiero así. Luego yo lo había soñado. También os tengo que decir. Que yo lo había soñado en horizontal. Y luego abrirlo. Y el marido me dice. Oye. Pero si el champú te viene en vertical. Tienes que hacerlo en vertical. Y entonces cambiamos la estructura. Y lo cambiamos todo. Pero... ¿Has visto? Qué bonito. Qué bonito. Qué guapo es el marido. Qué buen diseñador es. Y cómo lo queremos todas. Darle muchos besos al marido. El día que coincidáis conmigo y esté el marido por allí. Tiraros a sus brazos. Yo os dejo. Se va a sorprender. Pero vosotras sabréis por qué lo hacéis. Y yo sabré por qué lo hacéis. Pues porque lo queréis igual. Como me queréis a mí. Claro. Todo el día estoy hablando de él. Parezco recién novia. ¿Verdad? Pues no. Ya lo veis. Ala. ¿Ves? Más o menos lo que decía. Hasta aquí. Sin relleno. Y todo lo demás. Con rellenito. Ala. Ya tenemos un brazo. Sabéis que tenemos que hacer otro. Yo reinas mías le voy a dejar aquí un poquillo de margen. Y no tengo ganas de tejer el otro brazo. Tengo ganas de hacer otra cosa. Oye. Ahora ya esto finiquitado. De asas. Que sabéis que son asas. Tenemos que hacer dos. Ya llegaremos. Ya llegaremos. Vamos a hacerle otra cosa. Apartemos las criaturas. Esto. Ay no. Para aquí. No para allá. Venga. Ala. Pues las asas las damos por finiquitadas. Aquí. El dos. Las piernas. Como si. Venga. También tenemos que hacer dos partes de piernas. Uy. Me cae mucho la moquilla. ¿Eh? ¿Me perdonáis un segundo? Momenti. No me he resfriado. No. Uy. Madre del amor hermoso. Me he llevado la mitad del pintalabios. Es que. Cuando se sabe. Se sabe. Venga. Las piernas. Vamos a hacer piernas. Gimnasia. A tope. Piernas. Triguitrón. Venga. Empezamos a tejer con hilo marrón. Como con los dos. Con los bracitos. Con el café mink. Ay. Por Dios. ¿Qué ha pasado? Ah. Que tengo aquí un. Un. Un lío liado. Ya lo vamos a desliar en un momentini. Oye. Pues sí que tengo la voz así un poco tomadilla. ¿Eh? Bueno. Pero me encuentro bien. No. Estoy desfriada. No. 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 Estoy feliz. Estoy sana. Saludable. Fuerte. Valiente. Lozana. Me encanta. La. Las. 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 Afirmaciones estas tan guays. Eh. Dice. Aquí. Es que. Perdonad. Pero me encantan las traducciones. Dice. Uno. Seis. SBN en naves espaciales. Esto es genial. Total. Anillo mágico. Nave espacial. Is the same. Es lo mismito. Lo mismito. Qué bueno. Qué bueno. Hala. Pues vamos a hacer. Seis naves espaciales. Reinas mías. Estos rusos. Pues ya lo veis. El Sputnik. Vamos a hacer el Sputnik 1. Sputnik 2. Sputnik 3. Eso. Qué bueno. Naves espaciales. Me ha encantado. Ahora no sé dónde estaba. Os estaba contando algo que tenía sentido. Pero como me he quedado con lo de las naves espaciales. Un poquillo flasheada. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Triqui. Tri. Os estaba contando yo un algo. Ah. La de las afirmaciones. Me encantan. A ver. Uno. Anillo mágico de seis puntos. Dos. Todo aumentos. Todo aumentos. Y estaremos en doce. Y la tres. Pues ya nos la sabemos. Un punto. Un aumento. Y estaremos en dieciocho. Y apuestas. Tarik etepi. Pues oye. Poca coña. Que son súper interesantes las afirmaciones. Que. Os envié. Que hicimos la semana pasada. Hay una chica que dice. Yo cada mañana. Hago estas afirmaciones. En Instagram. Bueno. No lo hice. Que. También lo veo. Que las hace. Y yo para hacerlas. Todas. Cada día. No. Pero para hacerlas una vez a la semana. Y recordarte a ti misma. Que. Todo lo que eres. Y todo lo que. Puedes llegar a ser. Y mirarte al espejo. Y decirte a ti misma. Soy fuerte. Soy valiente. Soy resiliente. Soy. Un montón de cosas. Esperaros. Que las voy a poner. Y las decimos. Todas en voz alta. Porque son muy buenas. Son muy buenas. Un momento. Que las tengo aquí. Que me las puse en notas. Míratela. Son largas. Como un día sin pan. Porque nos pasó. Unas. Unas de muy largas. Que las leéis. Desde aquí. Bueno. No lo sé. Si no. Me escucháis a mí. Y lo afirmáis vosotras. Me repetís. ¿Vale? La cosa es. A ver si lo puedo hacer grande. No. Soy fuerte. Soy poderosa. Soy valiente. Soy vigorosa. Soy la lozana. Soy resiliente. Soy esforzada. Soy una guerrera. Soy líder. Soy socia. Soy directora. Soy visionaria. Millonaria. Exitosa. Emprendedora. Inspiradora. Conquistadora. Creativa. Disciplinada. Inteligente. Responsable. Organizada. Positiva. Optimista. Sabia. Entre. Entendida. Soy una mujer con propósitos. Soy saludable. Soy prosperidad. Soy luz. Soy amor. Soy paz. Soy felicidad. Soy solidaridad. Soy generosidad. Soy empática. Soy humilde. Apasionada. Espiritual. Le falta la A. Vivo en... Espiritual. Yo vivo en equilibrio. Soy una excelente mujer. Madre, hija, esposa, amiga. Soy hermosa. Soy sexy. Soy una excelente amante. Soy una mujer con misión en esta vida. Yo impacto de manera positiva a las personas que están a mi alrededor. Yo vine a este mundo para abrir las puertas hacia la grandeza y hacia el éxito. Yo soy cabeza y no cola. Yo siempre estoy por encima y nunca por debajo. Yo hoy voy a de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a lo extraordinario. Reinas mías, esto hoy os he llevado de viaje. Perdonad. Pues esto, esto es muy así, muy empoderante. A mí me gusta mucho. Sí, hay personas, ves, entre ellas mi marido, que no creen tanto en las afirmaciones, pero yo sí creo mucho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Como poco me pongo contenta y ya es, ya es, ya es un mundo estar contenta porque, claro, cuando terminas de decir tantas cosas que tú eres, yo como me canso porque son muy largas, me como el yo súper rápido, pero si lo quieres decir todo, dilo todo, ¿eh? Y el soy también, que vale la pena decirlo todo. Pero yo soy muy rápida y me como todo, la mitad de las palabras, pero, pero, yo soy guay. Es la palabra. Yo soy estupenda. Genial. Sí, me gusta mucho. Ay. Creo, yo, yo sí, ya os digo, yo sí creo en, en el poder de, de, de decirte cosas bonitas a ti mismo. Bueno, ya, ya sabéis que soy muy practicanta de esto, que siempre me digo que bien tejes y que bonito tejes, y que simpática eres y cuánto me gustas, si hijas, no sé si se tiene que decir, se dice. Oye, ¿cómo vamos de tiempo? Porque igual ya llevamos la media horita. Me estoy saltando el, a ver, a ver si salta. ¿Cómo es que salta? ¿Por qué saltas tú? Aparta, hombre. Vamos a ver qué hora es que me tengo que levantar para mirarlo. A ver. Ah, vale, veinticinco. Todavía podemos hacer un par de vueltetas, ¿no? Venga, la vuelta número cuatro. Detrás de las paredes traseras de las bisagras. Vale, vuelta número cuatro. Punto por punto en blo. Si es que ya nos lo sabemos cuando nos hablan de bisagras, ya sabemos de lo que va. Y cuando nos hablan de detrás de las paredes traseras, es que no puede ser otra cosa que hacer un blo. Me encantan las traducciones, me lo paso muy bien, ¿eh, reinas? Muy bien. Hoy, otra frase que he leído hoy, que me ha encantado. Que, bueno, era una frase muy larga, ¿eh? Pero me quedo solo con... Mira, voy a tirar del anillo mágico que lo he abierto. Me quedo solo con una de las frases que decía... Jugar no es de niños, jugar es de libres. ¡Ay, me encantó! Por lo tanto, nosotras estamos aquí jugando a tejer. Míratelo, el mosquito. Mosquito, si te pones aquí, te voy a pegar manotazo. Voy a ensuciar todo esto. Apártate, no te ven, no te metas. ¡Ay, qué horror! Los mosquitos, hijas. Ya hablamos del tema mosquitil. No sé si el vídeo pasado o hace dos vídeos. Pero fuera, 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 pesado. ¡Hombre! Pero bueno, aquí estamos mosquiteando. Ganchilleando y pasándonoslo. Genial. Pues sí, sí, me ha gustado mucho también la frase que he leído hoy. Fiesta de jugar no es de niños, jugar es de libres. Había más cosas, ¿eh? Andar descalzo no es de niños, es de libres. Yo ya sabéis que soy una fan de andar descalza solo en verano. Solo en verano porque si no me resfrio más de lo que tocaría. No hace falta, no hace falta. Venga. Oye, si os parece lo dejamos aquí, ¿vale, reinas? Porque ya no tengo más ganas. Tengo ganas de estar con vosotras. Pero se me acerca peligrosamente el mediodía, la una y media. Y yo tengo mil cosas que hacer. ¡Ay, qué estrés es! Venga, va, que voy. ¡Hala! Voy a hacer aquí la miniatureta. Así, con el mozo que ya lleva el inicio del zapato. Y mirad qué diferencia. Es justo el doble, ¿eh? Va a ser gordote, gordote este. Este renito. Venga, renito no le podemos llamar. Si ya, el renote. ¡Rudolfote! Ya le pondremos nombre, ya. ¡Hala, venga! Que me vengo a despedir. Pero primero le voy a dar el beso al marido, es verdad. Hasta ahora. ¡Hala, reinas! ¿Beso dado? Sí, hijas. Le he plantificado estos morretes tan rojos que me he puesto... Bueno, el rosa ha subido. ¿Qué he puesto? ¡Hala! Claro, solo faltaría. Y ya está. Os quiero mucho el mundo entero parte del extranjero. Pasar un fin de semana estupendo. Las que sois de aquí, celebrando la castañada. O no, ya directo para el Halloween todos. ¡Y listo! ¡Disfrutad! ¡Buen fin de largo!